Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría. ¿No puedes dormir? No. Así traerás la conciencia. No empieces, Francisca. No soy tonta. Ya me di cuenta de que cuando regresaste debíes que tomar aire. Sí, porque según tú te estabas ahogando, llegaste muy alteradita. ¿Te pasó algo en la calle que yo no sepa? No, no me pasó nada. ¿Estás segura? Bueno, nada importante. Me encontré a Mariano, nos saludamos y cada quien se fue por su lado. Sí, ya decía yo que te lo ibas a topar a la vuelta de cualquier esquina. Y con razón no puedes dormir. Conozco muy bien esos síntomas. ¿Qué síntomas? No me entiendo sola. Francisca, explícame a qué síntomas te refieres. Francisca. Contigo no se puede. ¿No checaste el pie en las válvulas? Sí, 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 ya las chequé, pero el problema no es por ahí. Mi preocupación es que si la barrenadora sigue fallando, voy a tener que detener el trabajo. ¿Por qué no va para la mina nada más para que le eche un ojo a la máquina, no? No, 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 no voy a meter. Tienes que entender que yo ya no trabajo ahí. Con todo respeto, ingeniero. Lo que no entiendo es su indiferencia. No entiendo cómo puede dejar todo botado así nada más. Con lo que usted ha luchado por esa mina. ¿Tú crees que a mí no me duele, meterío? Pues la verdad no parece. A ver, ¿qué va a hacer ahora de su vida? ¿De veras cree que va a encontrar otro trabajo que le dé otras satisfacciones? Mira, quiero que sepas que la soledad no es la única mina de la región. Bueno, puede que no. Pero yo estoy seguro que en ninguna otra se va a sentir igual que en esta. Después de un tiempo de estar en un lugar, uno termina por convertirse en parte de ese lugar. Y le guste o no, hace mucho, mucho que usted es parte de la soledad. ¿Aquí vive el ingeniero Mariano Bautista? Sí, ¿quién lo busca? Jimena Chávez. ¿Usted es su mamá? Así es. Ay, mucho gusto. Mucho gusto, señora. No, yo tengo a Jimena. Gracias. Con permiso. Propio. Pasa, Jimena, por favor. Gracias. Te debe extrañar mucho verme aquí, ¿verdad? Pues sí, pero siéntate, por favor. Catalina me dijo dónde vivías. Hoy estuve con ella y... La pobre está deshecha por su rompimiento contigo. Sí, sí, me lo imagino. Y ella te pidió que vinieras a verme. Ay, claro que no. Yo vine por mi propia iniciativa. Y es que la vi tan mal que me pareció que tú debías saberlo. Catalina está convencida de que tú la cambiaste por Ángela. Y como comprenderás, pues eso lastima mucho su orgullo. Como yo le dije, ese es el estilo de Ángela. Enredar a hombres comprometidos... Mira, 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 Jimena, por favor. Sinceramente, todo eso que me cuentas a mí no me importa. Lo que Ángela haya hecho o vaya a hacer, ese no es problema mío. Así que la verdad, estás perdiendo tu tiempo al venir aquí a hablarme mal de ella. Vas de pensar que soy una intrigosa y que me estoy metiendo en lo que no me importa. Pero yo te aseguro que mi único interés es evitar que Ángela te haga daño. Como se lo hizo a Julián. Y como me lo hizo a mí también. Pero bueno, a lo mejor tienes razón y te estoy diciendo cosas que a ti no tienen por qué interesarte. Por favor, perdóname, Mariano. Con permiso. Mariano. ¿Quién era esa muchacha que vino hace rato? Ella se presentó contigo, ¿no? Sí. Me dijo que se llamaba Jimena... no sé qué. Pero me gustaría saber a qué vino. Perdón, mamá, pero ese no es asunto tuyo. Sí lo es. Porque eres mi hijo. Y estoy muy preocupada por ti. Sobre todo después de escuchar a esa muchacha que dijo de Ángela... ¡Ay, Ángela, 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 Ángela! Que ya no hay otro tema de conversación en esta casa. ¡Vaga la voz, Mariano! ¿Pero qué quieres oír? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Quiero saber qué significa esa mujer para ti. Está bien. Te lo voy a decir, mamá. Ángela. Es para mí lo que ninguna otra mujer había sido antes. Mamá, la quiero como jamás había querido a nadie. ¡Ya basta, Mariano! ¿Cómo puedes estar enamorado de una mujer que le coquetea a tu hermano... ...y que toda la gente habla pesto? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Tal vez es verdad, Ángela, sea un monstruo. Pero lo que siento por ella es real, mamá. Es real. Y eso no puedo negarlo. Te oigo hablar. Y no puedo creerlo. Pues tú me preguntaste, ¿verdad? Y yo te contestaré. Pero no te preocupes, mamá. Para Ángela. Yo no significo absolutamente nada. Nada. Buenas noches. Llegas tarde para la misa de siete, ¿eh? ¿Dónde vive, padre? Aquí, junto. No, no, padre. Ángela. Ángela. Estoy decidido. Voy a decirle lo que siento por ella y que sea lo que Dios quiera. Pero no voy a esperar hasta mañana. Así que necesito saber dónde vive. Y supongo que usted lo sabe. Sí, sí, claro que lo sé, claro que lo sé. Pero no creo que haga falta que te dé su dirección. Porque aquí está ella. Llegas justo a tiempo, hija. ¿Para qué? Para que Mariano te diga algo muy importante. Bueno, yo los dejo para que puedan hablar con tranquilidad. Con permiso. ¿Qué es eso tan importante que quieres decirme? Yo creo que con esto lo vas a entender todo. No, por favor, no. Yo creo que con esto lo vas a entender todo. No. No, por favor, no, Julián. Mi nombre es Mariano, no Julián. Discúlpame. No, no, discúlpame tú a mí. Por haberte hecho recordar al hombre de tu vida. Julián no es el hombre de mi vida. ¿Y quién sí lo es? Tú no tienes ningún derecho a cuestionarle. ¿Y quién sí lo tiene? ¿Antonía Jimena? Porque ese tal Julián es el tipo que tú lo quitaste. ¿O me equivoco? Cállate, Mariano, tú no sabes nada. Lo único que sé es que obviamente ese tipo sigue significando mucho para ti. Y por lo tanto no tiene caso que yo te diga absolutamente nada. Qué bueno que llegas, hijo. Bruno te está esperando desde hace rato. Te quedas en tu casa, Bruno. Gracias, señora. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Que tú también vienes a abogar por tu hermana como Jimena? ¿Que Jimena estuvo aquí? Sí, sí, hoy viene tarde. Y no me digas si tú no lo sabías. No. Por favor. No, y precisamente yo venía a hablar contigo sobre ella. El día que nos encontramos en el despacho me dijiste que me anduviera con cuidado. Y yo quería preguntarte a qué te referías con eso. Tú sabes algo de Jimena que yo no sepa. No, no sé nada. Y la verdad ya estoy harto de tu novia Jimena, de tu hermana Catalina, de Ángela Bernal y de todo el mundo. Mira, ya estoy harto de tantos chismes y habladurías. ¿Sabes qué? Noto la menor idea de qué es lo que te pasa. ¿Y por qué me estás soltando todo este discurso? ¿Sabes qué? Ya mejor me voy. Nos vemos, ¿eh? ¿Pero dónde carapas te metiste? Me tenías muy preocupada. Fui a muchos lados, pero al final llegué a la iglesia. Y ahí me volví a encontrar a Mariano. ¿Te verás? Ay, Francisca, no sabes lo que pasó. Mariano estaba a punto de decirme que me quería, cuando de repente yo no sé por qué le dije a Julián. Y por supuesto se puso furioso. Pero, ¿por qué diablos hiciste eso? No sé, no sé. Te juro que no fue a propósito. A lo mejor porque he traído a ese imbécil todo el día en la cabeza desde que me habló por teléfono. Tengo miedo, Francisca. Tengo miedo de seguir enamorada de Julián. Yo no lo creo. A lo mejor mencionaste su nombre así, nada más, sin pensarlo, para defenderte de Mariano. ¿Por qué dices que para defenderme? Pues, porque no querías que te hablara de lo que siente por ti. Porque tienes miedo de darte cuenta que tú también sientes algo por él. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo no siento nada ni por él ni por nadie, Francisca? Si no puedo querer a Julián, mucho menos a Mariano Bautista. Porque aparte de todo, él es sobrino del hombre que destruyó la vida de mi mamá. Pero, ¿eso no quiere decir que Mariano tenga que ser igual que su tío? Por lo menos, yo no creo que le haya dicho mentiras al padre Martín cuando le confesó que estaba enamorado de ti. Pedro Solórzano también pudo estar muy enamorado de mi mamá en un principio. Porque los hombres no pueden ser fieles. Eso es algo que no está en su naturaleza. Pues yo no pienso como tú. Y lo que más lamento de lo que acaba de pasar es que ahora el ingeniero Bautista se va a desilusionar y va a querer olvidarse de ti. Ojalá que de verdad se haya dado cuenta que yo nunca le voy a corresponder. Como te dije el otro día, más rápido cae un hablador que un cojo. Mira, ni siquiera te voy a contestar.